Bueno gente, hoy vamos a reaccionar a Neutro Shorty, saca la llama la canción, de si que, bueno, vamos a reaccionar a esto Muchísimas gracias por todo el apoyo, ya hice como 4 videos, o sea, hoy se reacciona full Y nada, estoy muy motivado, Neutro Shorty, Neutro Shorty, Neutro, me volví, me volví español, eh Neutro Shorty ¿Por qué español? ¿Ok? Ok, Neutro Shorty Trap Money, me gusta, me gusta, esta clase de videoclip significa que se va a venir algo buenardo Vamos Ahí con el pollito ahí, no, Jay No Trap Money Kane Me voy a preguntar para, para, para reaccionar a esto, locura, eh Me parece un flow conocido de una canción que hizo él, pero no sé cuál es, pero God Saca tu bloc y traqueala, y si eres lacra, la creala, eh Oh, bueno, bueno Pégala, 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 luz, que aquí se anó la odisea, pa Está creciendo la marea, más Las pirañas tienen hambre ya Sácala, sácala, sácala y prrrr, derritiendo gonorreas Yo lo que ignoro, porque estoy palmoni, no pendiente, sacale esta dea Llámala, baby, que vamos pa'l club, apoderado como sea Esto es VIP, menor como te explico, andas el mandao y zapatea Estamos pegados, pegados y jalados, como un bolete encaballao Los reales están contados, ya no quiero niggas nuevos a mi lado No, no quiero más niggas nuevos en mi lado Yo soy el mismo de ayer me ha ganado, y tú diciendo que he cambiado Yo no cambié, bajalado, cuido mi negocio y no quiero a los aprovechados Cerca, pa, y mi vida es una fiesta, usted se levanta y se acuesta Pensando en cómo puede tener algún día una vida tan fresh como esta No, 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 God Porque haciendo un lado la modestia, simplemente al fracaso tú acuestas Y cómo te explico, para no ofenderte, tu flow es una mierda y apesta No, no, ¿cómo digo para no ofenderte? Sos una caca Venimos esta tras esta, como Golden en la vuelta De chanteo te doy muestras, soy la verdadera bestia No, no Con los a... con los que aportan De que vale que sean artistas Y con los que aportan Ni sumas ni rectas De que vale engaño que en la pista Y salir en repita Si a nadie le gustas No, barras, eh Barras, le tiramos a alguien Nashe Como que está muy chill, ¿no? En el videoclip Pégala, 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 look Que aquí se armó la odisea Va, está creciendo la marea No, que te imaca, eh Las pidañas tienen hambre ya Sácala, sácala, sácala Sácala Yo lo que ignoro es porque estoy palmoni No pendiente a sacarle tarea No pendiente a sacar la historia No, sácame a mí de crea, por favor Llama a la baby que vamos pa'l club Bajo de dao, como sea Esto es VIP, menor Como te explico Anda a ser mandao y zapatea Aquí nadie se compromete Bueno, cambio el flow Cambio el flow ¿Cómo? ¿Cómo vas a cambiar el flow? Menor, como te explico Anda a ser mandao y zapatea Aquí nadie se compromete Yo quiero tu culo Y tú quieres mi billete Muy bueno el videoclip Por dios, ¿quién es el productor? ¿Quién es el productor de... Transmoney, ¿no? Creo que... Es un trap... O sea, Transmoney es un productor o algo así Dígame en los comentarios porque no sé nada Dirigido por César Velázquez Me costó, eh Flow Galieri Galeri, algo así No Soy horrible para hablar en inglés, eh No, buena moto, eh No, no, no Entendí ese mensaje Gal Estas canciones así me gustan de neutro O sea, una locura Si eres lacra, la crea No, no, god de esa frase, eh Estoy pendiente para el money Y no para sacarle esta tarea O sea, god Muy bueno el videoclip O sea, no sé dónde fue grabado Pero... No... 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 No, muy bueno señores Gracias por recomendarme este tema de neutro shorty Uno me recomendó este tema Pero me spameó totalmente O sea, en todos los videos Bro, reaccioná a neutro shorty Sácala En todos los videos O sea, no tuve otra alternativa Alternativa Ay, Dios mío Me cuesta, me cuesta hablar, eh Otra idea de reaccionarla Así que... Muy bueno Gracias por recomendarme la Que suerte tuvieron esos niños, eh De aparecer ahí en el videoclip Y nada señores Espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse al canal si no lo están Y gracias por todo el apoyo que me dan día a día Por eso estoy muy motivado hoy Porque... O sea, Dios mío, eh El apoyo que estoy recibiendo Y nada señores Vamos a seguir así Sin bajar el rendimiento Voy a seguir reaccionando a neutro Y cuando saque el... O sea, cuando saque el álbum Eh, no voy a ser el primero Porque me va... O sea, ¿quieren que reaccione Al álbum completo? O... Por reacciones... Divididas O sea, por el tema Eso te hago también, eh Eh, y nada señores Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman Y me despido Bye bye Doy mucho cringe cuando hago eso O sea Bye bye No, no, no Nos vemos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil